Vaya chugar, soquela papá, si dejas que te trae una pierna, la regaste ¡Sale! ¡Sale! ¡Ataki! ¡Sale! ¡Sale! ¡Hahaha ¡Hahaha Jajaja 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 Soltaste lindo soltaste que vas para abajo Que vas para abajo Tiene que todavía no ha pasado Y por que lo hacía así Valleca Jajaja 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 Punto rosa Siguiente La chicle en garañones Le mandan a Hermana contra hermana Esto va a estar emocionante Veamos a quien apoya la niacuncha A las dos dice Esto es una visión difícil A que hija apoyar Ahí pueden empezar a mover la cuerda Recuerden si no quieren enfrentarse Muevan la cuerda para no llegar hasta ahí Ay chicle, fuiste en blanco Las dos caen Vamos a ver quien cae primero Y suelta los pies Y a ver si logran recuperarse Dejele, dele Vamos a ver la que enganche primero La que enganche Se acerca a la Daisy Se le cuelga Le hace cosquilla Le hace cosquilla Le hace fuerza Está parada No está parada No, todavía no está parada Y hace fuerza Le quiere mover la mano Le mueve una Todavía no está parada Le mueve la mano Los dedos se lo quiere jalar Vamos a ver Vamos a ver Si le logra soltar el dedo Le dice rendita hermana Que no te quiero lastimar Vamos a ver Me entraña concha soja Y le dice vamos Estela Tú puedes Vamos a ver si aguanta más tiempo O si la Daisy deja de aguantar Se da por vencida Pero hoy tiene que recuperarse Vamos a ver Vamos a ver Y Y Y Se recupera Y tiene que pasar al otro lado O sea al lado de ella Vamos a ver si logra pasar Es que si no es voluntario Es normal Bar No pero está muy lejos del bar Mire Digan No Este Felipín Revisar si veo un golpe Ahí en el bar por favor Que se vea voluntario Que se vea voluntario Si es intencional pues O si es parte del juego Yo lo vi Pero no lo vi voluntario No la No le alcanzó a llegar Y se le deslizó Y le pasó pegando en la cara Si Por eso es que hemos mandado Mujer con mujer Para que no sea Tan golpe fuerte Pero yo lo vi Que fue involuntario Solo que no le alcanzó A llegar las patas Se fue en seco Ajá No la va a querer lastimar Obviamente Ok Capitanes ¿A quién le toca mandar? Le toca mandar a Gil Julio ¿Quién? Julio Macumba Uy Ya veo a Pei ahí Vamos a ver Ya veo a Julio Digo ya veo a Ya veo a Al diablo Este va a estar bueno Tiene que mandarle un ágil Que logre llegar Más rápido Arriba de él Tenía que ser un flaco Patas largas Émole Esto sí es Macumba Coxila Versus King Kong Tenés que prenderte El de primero Jonathan Porque si dejás Que te ponga una pierna Encima Pesa 500 libras Cada pierna Si no estás seguro Si no estás seguro No lo hagas Defensa y ataque Defensa y ataque Defensa y ataque Defensa y ataque Ah la regó Jonathan La regaste papá Hágale cosquilla Hágale cosquilla Vamos a ver si se recupera Vamos a ver si se recupera Vamos a ver si se recupera Y logra regresar Hasta su lado Inicial Te le fuiste muy antes papá Punto rosa Ok Casey Manden una chica por favor Zancudo loco Vamos a ver Si es Zancudo loco O vamos a ver si es la cuca Es la Zancudo loco Ok Tiempo suficiente para planificar Es una guerrera La Angie No tiene fuerza Pero tiene agilidad Y la otra Tiene mucha fuerza Abajo El de abajo Movele mamá El de abajo Movele El de abajo No el de arriba Ahí la que ataque primero Y que sea seguro Ya 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 Uy la regó Uy se repone Se repone Dele que todavía es válido Ahí también hay patada Le logra enganchar Le hace Le hace Una posición media rara Cuidado con el pie Y no le pega ya en la cara Eso Eso Ya es válido Vamos a ver si se recupera Si ya sentí que no puede respirar Date por vencida Todavía no se ha recuperado Veamos si lo logra Ok Ok se recupera Ok se recupera Hija tenía que subirte vos primero Ella no pesa pero media vez logra llegar arriba La riegan Le falta estrategia Azule Estrategia ¿Cómo es posible que Azule Le venga a ganar a la fuerte? No Ok Turno de No se queje de patada Si aquí usted también Vio de patada en la cara Esas son involuntarias Ok Turno de Juan Va chepa Ahí quédese Juan Ahí quédese que todavía no he pitado Juan retroceda que todavía no he pitado Ok Quién ataca primero Y quién defiende Es todo Eso es lo que tienen que hacer Azule Eso es lo que tienen que hacer Esa es la táctica Tienen que lanzarse y asegurarla Fuerza en el abdomen, en los brazos para lograr llegar Punto azul Turno de mandar de paterna La cáterin La cáterin Y le responde con La cuca Tiene toda la ventaja cáterin No vaya a golpearla Pero sí Táctica Dele, dele Dele, dele Ahí espérela Ahí ya no pasa Ya no pasa Ahí espérela Siga moviendo Puedes seguirla moviendo Si quieres Asegúralo, asegúralo Si ya no puede Suéltese Si ya no puede Suéltese Ok Punto nulo Sí, punto nulo Hombre Este es lo que Lo que sample Siga moviendo